El día 25 de la primera peregrinación y de ahí todos los días tendremos la Eucaristía a las 6 y 7 de la tarde y a partir del día 3 ya es lo formal para nuestra fiesta patronal. El día ya se han anotado muchas empresas, comercios, instituciones, parroquias para peregrinar y si Dios presta vida el día 11 a las 11 de la noche, la Eucaristía presidida por Monseñor Enrique Sánchez Martínez, nuestro señor obispo, como también las mañanitas estará abierto durante toda la noche y el domingo la primera Eucaristía a las 7 de la mañana y cada hora primeramente Dios. Se cerrará hasta las 10 de la noche o hasta que el último fiel pues ante todo pueda partir. Cordialmente invitado y agradecemos el apoyo de todos y realmente se siente esa gran fiesta guadalupana. Creemos que va a superar ante todo la participación de años pasados. La gente está hambrienta de este encuentro con la Santísima Virgen María.